Usted no me da buena espina, llegué yo con lirica cochina Yo si te soy real pero usted te echó en China Los clientes hacen cola pa' comprar mi vitamina No me jode el tombo, no me jode la vecina Perfil bajo, ando caminando con los fajos Haciendo el dinero hermanito porque trabajo Por eso hermanito me importa a mi un carajo Haciendo mucha loquera porque lo mollo me rajo Mi pana, ya no estoy en la esquina fumando Mary Jane Estoy pensando en que voy a hacer mañana Y sigo, gracias a Dios porque sigo vivo Yo crecer a mu y me motivo Siempre estoy activo, 24-7 positivo Tenemos la pila que te pone hiperactivo La calle me inspiro y es por eso que yo sigo Dándole, metiéndole Siempre estoy activo, 24-7 positivo Tenemos la pila que te pone hiperactivo La calle me inspiro y es por eso que yo sigo Dándole, metiéndole No representa en mi esquina Por eso es que me metí a la cabina Pa' que sepan como la calle y la música combina Tú estás puro hermano como un kilo de la pura Comentarios, no hago caso Totas que hablan por las puras Qué locura Como siempre guardo la compostura Ustedes están mintiendo, me lo indica su postura La verdura Yo siempre tengo fresca, la lechuga me activa No me deja como la tortuga, usted está lento Y yo estoy tan duro como el cemento Que me parte un rayo si es que miento En la cabeza como cocuna Sigo en la destreza Fumo naturaleza y ya nada me interesa Estoy activo 24-7 positivo Tenemos la pila que te pone hiperactivo La calle me inspiro y es por eso que yo sigo Dándole, metiéndole Siempre estoy activo 24-7 positivo Tenemos la pila que te pone hiperactivo La calle me inspiro y es por eso que yo sigo Dándole, metiéndole Desbaratando raperos Tengan mucho cuidado con los rateros Que andan robando flows, eso me entero Yo en esto fui primero En esto soy el mero Me apague y ahora revivo como el ave fénix Y yo quiero mi apodero Del mundo entero cuando el lapicero toco Yo los conozco, ustedes todos son toco, toco Segan de potos y la moto me envían Rebotan, no va a llorar la familia mía Y en nadie se confía En mi tienda no se fía En la calle andamos al día En la noche lo quería Y en nadie se confía En mi tienda no se fía En la calle andamos al día En la noche lo quería Y en nadie se confía En mi tienda no se fía En la calle andamos al día En la noche lo quería Y en nadie se confía En mi tienda no se fía En la calle andamos al día En la noche lo quería Y en nadie se confía En mi tienda no se fía En la calle andamos al día En la noche lo quería Mujilamo